Que yo sepa estuvo recientemente ahí, ¿no? Hace poco ha recuperado la libertad, entonces fue un regreso muy emocional para ella, tenía muchas amigas ahí. Y entrevistó a Angie Jibaja, hizo una nota muy buena, y aquí hay varios fragmentos de esa conversación. Al principio pensé que iba a ser horrible, pero ahora me di cuenta que fue por algo, Dios me trajo que por algo. Y me hice ensayando, te juro que nunca pensé bailar tanto, creo que de acá voy a hacer un grupo de Spice, sin chicas, así que hay números para contar. Pues me alegro de verla contenta y de buen humor, y claro, yo sufría por ella, porque la verdad es que le tengo cariño. Y dije, caramba, dos años de cárcel por tirarle un puñete a una señorita es mucho, ¿no? También hay que ver qué puñete le tiró y qué daño le provocó, ¿no? Porque le dejó el ojo y echó puré. Pero, pero Angie habla de su hijo Nicolás. La verdad que Nicolás es muy, vive mi mundo y su mundo. Nicolás, si viene acá, no se ha ido ni cuenta de que estoy en una cárcel. Nicolás siempre supo de que está en la cárcel, Manu, que Manu por algún momento estaba viendo acá. Y es lo que yo le dije, Nicolás, me voy por un tiempo ahí, pero ya voy a estar contigo. Entonces, de repente, no sé, de repente por ahí, ojalá que su papá lo traiga para su cumpleaños, porque su cumpleaños es el próximo miércoles, decía que. Entonces, ojalá, porque de 10 años era único, 10 años, y me gustaría estar con él. Lo traño un montón, lo traño muchísimo. Estaba a las 4 de la tarde de estudiar y de las 4 acá el teléfono ya no se puede llamar. Pero a veces no he podido levantar en las mañanas a las 7. Nicolás, levanta, te voy a ir al colegio, Nicolás. ¡Mmm, Ramiro! ¡Mmm, mamá! Y yo, madre, pero como, no, estoy tranquilo, mi hijo. Porque tengo, le doy gracias a Dios porque la familia de Nicolás es de Chile, o sea, en pura televisión chilena. Entonces, Nicolás como que no está muy, muy enterado en lo que pasa en la selección de acá y todo eso. Bueno, ojalá que miércoles, que cumple años, su hijo Nicolás pueda, a lo mejor, ojalá, ¿no? Ver un ratito a Angie sería bonito, ojalá. Ahora, qué bonito el jardín de la cárcel, qué buen decorador de jardines tiene esa cárcel, ¿no? Dice que hubiera sido mejor que la pusieran a barrer las calles. La situación yo, lamentablemente, dice que no llegué a mi casa directamente, sino a una oficina. Y también bastantes veces no me pasaron la voz. O sea, fue como una irresponsabilidad de dos partes, ¿entiendes? Pero ya, pues, ¿no? Pagando por eso ahorita. Tampoco no era tanto, no era para tanto igual, pero como te digo, por algo estoy acá. Que me pongan a barrer calles, que me pongan, que me hagan lo que quieran, no sé. Yo sí se esclava en la calle, pero no sé, pero que no me prien de hacer mi trabajo, de estar con mi hijo, con mi familia. Pero bueno, ya. Es que la persona sigue en pie y que ya no se va a dejar a mirar nada. Yo pienso mucho en mi hijo, en mi familia, en que quiero ya salir de acá a timpar. A mí en Estados Unidos mi mánager viene la otra semana a verme, viene con su esposa. Y, este, nada, nuestro contrato, felizmente, que sigue en pie, no me ha perjudicado, gracias a Dios. Solo he observado algunas cosas, pero con ganas de trabajar y hacer las cosas bien, más bien que nunca. Bueno, pues muy bien, muy admirable. Igualmente yo, este, yo solo, no sé qué pensar de la gente que quiere ir a triunfar a Estados Unidos. Tal vez no conviene. Tal vez no. Y luego, este, habla de Dios. Biblia, que dice algo de la cárcel, que como que de repente, si estaba en la calle, me pude haber, de repente me pudo haber pasado otras cosas. Y por algo estoy aquí. Yo sí tomé que me he traído acá, por algo. Bueno, está bien. Ahora es gracioso, no deja de tener su ironía, que siempre la gente le atribuye a Dios, incluso los fallos judiciales, ¿no? Yo si fuera Dios diría, yo no tuve nada que ver en esto, yo no estuve en la discoteca, y yo no te mandé a la cárcel. Y yo soy, y luego dice que ya no le quedan lágrimas. Todavía no me salen ni una lágrima, mamá, no quiero llorar, estoy bien acá, estoy fuerte, estoy... Hay casos peores acá, o sea, el mío es... Nada, nada. A vos también, nada. Claro, porque, miren, ¿cuántos años estuvo en esta reportera en la cárcel? Más de dos, ¿no? So bien, regresó cambiada, ¿no? Regresó cambiada. Aunque un poco machona. ¿No te gusta esa palabra? ¿No te gusta esa palabra? Bueno, pero es una gran reportera, e hizo un gran trabajo. Porque, claro, dijimos, ¿quién va a Santa Mónica? ¿Jime dónde está? Jime está en Nueva York. Jaime, ¿dónde está? Está en un sauna en Miami. ¿Quién va a Basonia? Porque Sonia conoce cómo llegar ahí. Bueno, y después manda saludos a la familia. Saludos a mi papito. Sorry, papi, gracias. Un saludo para mi abuelita y para todos. Y para toda la gente que pasa por acá, por afuera, ¿no? De acá de la Santa Mónica. Y todo el mundo, ahorita, te queremos. Las señoritas me cuentan eso. Las señoritas que son para afuera. Gracias a los de la copia. Todo el mundo, que buenos saludos cuando pasan por acá, por la cárcel. Y no los escucho cuando gritan, porque, de verdad, cuando yo también, yo vio acá a la vuelta y Malú estaba acá, yo estaba afuera, pasaba y gritaba, Malú, te amo. Y ahora me di cuenta que no se escucha. Así que, no, no, gracias nada más por la intención. Está bien loca, ¿no? Porque además está contenta. Yo no la veo afligida o arrepentida de modo alguno. Da la impresión de que está como en un resort all inclusive, ¿no? Como que está en un hotel en Punta Cana, ¿no? Porque está feliz. Y además parece que vive allá a la vuelta, ¿no? Es increíble, Malú, te amo. Pero estas dos chicas que son grandes amigas y con pinche la dos, pobrecitas, han terminado la cárcel. Y mi saludo también a Malú. Y yo en cualquier momento caigo por ahí también. Y luego, porque hay que tener respeto también por la gente que está en la cárcel. Que estén privadas estas chicas de su libertad. No las convierte en criminales abominables. Tampoco, tampoco. Y luego se dirige a Vanessa, la chica a la que dejó tan malherida. Y entonces le dice algunas palabras. Que no tema por su vida, porque yo nomás tenía una mosca. Si es que le cayó, eso fue porque me defendí de ella. Y ella lo sabe y su conciencia está. Más bien, nada, gracias. Se explica por algo, en realidad, de verdad. Exageró todo. Pero, ya, pues, no. Yo, como tengo ahí algunos antecedentes en la televisión de cosas malas, pero cosas buenas no las han sacado. Y en esos pedacitos de las películas que hice, El Rey de Rodón, El Mañana te cuento. Nada, todo lo malo han sacado, todo lo malo mío. Todo lo malo. Y yo, pues, tampoco no soy un ser humano. Bueno, ella dice que no mata ni una mosca. La verdad es que esa mosca tendría que tener chaleco antibalas para que no la mata. ¿No? Porque será encantadora y simpática y yo la quiero mucho. Pero yo me imagino que esta mujer, ella sola, Jimé, ella sola, ¿eh? Se enfrenta a Laura Bosso y a todos los hombres de seguridad de Laura Bosso. Y de cuatro patadas los destruye. Ella sola, ¿no? Jimé, tengo otro programa. Habla Angie Jibaja. Señor presidente de la República, me escuché. Y que haga algo sobre la penalización y eso de las viejitas, porque hay muchas viejitas que están acá y la verdad que esta cárcel está llena de gente. Entonces, nada, que, por favor, que ojalá que el Día de la Madre dejen libres a varias viejitas, muchas viejitas que me han pedido eso. Y yo tengo a mi bisabuelo y la verdad que me pongo al lugar. Te juro que da bastante pena. Bastante pena. Si no fuera porque acá hay chicas, las niñetas del INPE, que las cuidan, nosotras mismas, que me den cuenta de las niñetas. O sea, de verdad que es muy triste, muy triste, muy triste. Bueno, que pasen rápido estos dos años, que Angie recapacite, que comprenda que una persona se debe comportar siempre de un modo respetuoso, pacífico, y que no puede andar pegándole a la gente. Entonces, puede ser que me mande un saludo cariñoso, que yo, por supuesto, retribuyo, porque acá la queremos mucho. No, nada, que le mande un besote, que sabe que lo admiro mucho, y que, y nada, que todo está bien. Que Malú te mande un besote. ¡Mua! Te corté, Malú. Y a todas las chicas de acá. Y al INPE también. Todas, ¿sí? ¡Ay, me está, ay, me está! ¡Ay, me está! Bueno, gracias, Angie, por esos besos, para ti, para Malú y para todas las chicas del penal.